¡Hola, hola! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos que os estáis conectando a un nuevo programa de Transforma tu Vida. Hoy vamos con un tema muy interesante y muy sensible también, que es el miedo a ser abandonado o abandonada. Este es un tema que evidentemente nos va a llevar a hacer una pequeña vuelta y revisión por las heridas de la infancia que muchas veces quedan ocultas. Y que es muy bueno que nosotros podamos identificar cuando tenemos estas heridas, porque el miedo al abandono tiene muchas formas y caras con las que se puede manifestar y no siempre son tan evidentes o tan visibles. ¿Vale? Entonces, a ver, mientras os vais conectando, a quienes estáis a través de Instagram y de TikTok, os invito a dirigiros a mi canal YouTube, arroba Pamela Jaragómez, y en la pestaña que dice en directo, veréis la portada del directo que estamos transmitiendo ahora. Quienes os conectéis a través de mi canal YouTube, tendréis la posibilidad de poder participar haciendo preguntas, comentarios, y al final está la opción de poder participar en vivo conmigo. Es decir, nosotros vamos durante el programa, vamos a compartir un enlace para que en los últimos minutos del programa, quienes queráis, podéis aparecer en la pantalla en directo conmigo y preguntarme o comentarme lo que queráis. ¿Vale? Así que os invito, canal YouTube, arroba Pamela Jaragómez, suscribiros al canal, darle like, compartir los vídeos que os interesen, y por supuesto, si además queréis participar de los talleres grupales que hacemos tres veces al mes, podéis uniros, hay un botón abajo que dice unirme. Así que estáis todos invitados. Bueno, mientras tanto van llegando, os vamos saludando, recordad que nosotros tenemos, después de la presentación del programa, tenemos una sección de preguntas, que es el tiempo de preguntas, donde contestamos durante unos minutos las preguntas que vais dejando en el chat. A continuación de eso, tenemos las noticias de interés que nos trae Marc Fernández. Luego tenemos la recomendación del libro, el cuento que siempre leo en este programa, y de ahí pasamos a completar las respuestas de las siguientes preguntas y quienes queráis participar en el directo. Así que estáis todos invitados a empezar a uniros y a comentar lo que os parezca de interés para el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, ¿cuáles van a ser las raíces, por así decirlo, de este miedo tan profundo que muchas veces sentimos a ser abandonados? Esto generalmente, o la mayor parte de nuestra vida, nos va a remontar a nuestra infancia, e incluso en algunos casos a experiencias vividas, ya no solamente por nosotros, quizás vividas por mamá, papá o por nuestros abuelos, sobre todo cuando han pasado por experiencias traumáticas o de alto impacto emocional. Porque no nos olvidemos que las heridas emocionales se transmiten de generación en generación. Eso ya lo vimos en el programa pasado, cuando veíamos de este dolor no es mío. Entonces, las heridas emocionales y sobre todo la que está asociada al abandono es una herida muy profunda y va a aparecer cuando nosotros, por ejemplo, hemos tenido en la infancia la pérdida de mamá o papá. Y cuando hablamos de pérdida puede ser en cualquier formato que hayamos perdido mamá o papá. ¿Qué quiero decir con esto? Ya sea porque papá trabajaba todo el día o mamá, aún estando en casa, estaba siempre ocupada haciendo cosas de casa o atendiendo a algún hermano o hermana enfermo y descuidándome a mí. Otra razón por la que nosotros podemos tener pérdidas o la sensación de pérdida, de abandono de mamá o de papá es cuando, por ejemplo, ellos ya entre ellos no tienen una buena relación y pasan de los hijos, no les prestan atención, no están por ellos, no están atentos a las necesidades. Ya no me refiero a las materiales, sino que a las necesidades emocionales y afectivas. Todo esto va a ir sembrando una semilla en la infancia de abandono. Entonces, después, con el tiempo, esto se va a ir agrandando. Luego también tenemos, por ejemplo, cuando las relaciones en casa son como muy inestables. O sea, yo a veces cuento con mamá, otras veces mamá no está, a veces tengo a papá, otras veces papá no está. O sea, todo esto que nos genera esa incertidumbre de nunca saber cuándo voy a contar con ese apoyo emocional significativo es lo que después va generando esta herida de abandono. Un aspecto que es muy importante a tener presente es que la herida de abandono, quienes van a ser como el origen, la semilla más profunda de esta herida, en el caso de experiencias que me hayan ocurrido a mí, van a ser mamá y papá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos niños, cuando somos pequeñitos, para un niño o una niña, mamá y papá representan todo su mundo. Y más aún, mamá sobre todo, en la primera infancia. ¿Por qué? Porque todos los niños, cuando nacen, vienen con su campo energético conectado 100% con el de mamá. Que eso ya a partir de los 3 años se empieza a separar un poco, pero van a estar muy, muy, muy conectados a mamá. Entonces, mamá es súper importante en los primeros 10, 12 años de la infancia de un niño o de una niña. Y luego papá pasa a ser súper relevante cuando ya entramos en la preadolescencia. Entonces, por eso que hablamos de la importancia que tiene la presencia de ellos. Luego, otra de las razones por las que nosotros podemos generar o desarrollar esta herida de abandono es por la falta de atención. ¿Ya? No nos prestaron atención, pasaron de nosotros, no estaban por nosotros y nuestras necesidades. Cuando nosotros hemos vivido también, por ejemplo, situaciones de abuso o de maltrato en la infancia, eso también luego se traduce en una herida de abandono emocional. Porque mamá y papá no han estado ahí para protegerme y para darme ese codijo emocional que yo necesitaba. ¿Cómo se nos va a manifestar esto en la edad adulta? Nosotros podemos, por ejemplo, tener miedo a ser abandonados, ya no solamente por nuestros padres o por nuestra pareja. También muchas veces hay el miedo al abandono en el ámbito laboral, en el ámbito social. Por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando nosotros siempre tenemos miedo de que nos vayan a despedir, que nos vayan a echar del trabajo, eso simbólicamente también es un abandono. ¿Ya? O sea, me están dejando, me están soltando, me están dejando ir. Y esto también es muy significativo. Luego, por ejemplo, en otro aspecto, en el ámbito social, si yo, por ejemplo, pertenezco a un grupo de amistades, y resulta que empiezo a darme cuenta que mis amigos quedan sin llamarme o sin invitarme, luego mis amigas se conectan entre ellas en un chat que han creado donde no me han incluido. Todo esto va dejando ahí esa heridita que si yo ya traigo la semilla, va a ir aumentando y aumentando y aumentando mi miedo a ser abandonada. ¿Ya? Luego también tenemos, por ejemplo, otra de las consecuencias que me va a pasar a mí si yo traigo esta herida de abandono que no la tengo del todo visible, es que voy a tender a generar relaciones de dependencia emocional, ¿ya? Donde por muy mal que lo pueda pasar en diferentes contextos, voy a tender a pegarme, a quedarme ahí como enganchada, porque prefiero eso antes que estar sola o que estar solo. Y esto aplica tanto en el trabajo, tanto con las amistades, con parejas, con los padres, incluso con hermanos, con hijos, con cualquier persona. No tiene filtros. La herida de abandono no filtra a nadie. Todo puede pasar por ahí. También, por ejemplo, nosotros podemos tener este miedo al abandono cuando estamos en contextos, por ejemplo, culturales o políticos, donde por alguna razón estamos en riesgo de ser expulsados de nuestro lugar, exiliados, o de tener que irnos de nuestra ciudad, de nuestro país, por conflictos de guerra o por cualquier otra causa política. Eso también genera herida de abandono. O sea, al final hay tantas causas posibles que nos van a llevar a generar esta herida de abandono y entonces al final lo que nos va a pasar es que nosotros, donde sea que estemos, cuando seamos adultos, trayendo esta semillita, vamos a ir así como teniendo siempre este miedo como debajo de la piel a ser abandonados. Bueno, vamos a dejar espacio a ver si tenemos algunas preguntas, comentarios, para ir complementando más y desarrollando más esta temática. A ver si tenemos aquí, vamos a saltarnos los chats de saludos para que nos alcance más el tiempo. Mientras tanto van, ah ya, me están diciendo aquí, backup, que no tenemos todavía ningún comentario. Nadie tiene nada que comentar o que decir al respecto de este miedo a ser abandonado. Wow, me parece increíble. Os invito a que comentéis, a que participéis en el chat. Quienes estáis en TikTok y en Instagram, podéis ir a mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez, y ahí entrar en la sección en directo para que en la portadita del directo que estamos transmitiendo podáis entrar y hacer alguna pregunta. Así que, bueno, como no tenemos ninguna pregunta, vamos a seguir avanzando. Bueno, otra de las consecuencias que puede tener, a ver, aquí parece que nos llegó una pregunta. A ver, a ver qué dice. Uy. Ay, se nos liaron. Ay, pregunta. ¿Hay forma como padres para no causar esa herida a nuestros hijos? Muy buena pregunta. La verdad es que es tan relativo porque finalmente cada ser, cada ser humano, va a tener una percepción diferente de la experiencia de vida que tenga. Por eso yo muchas veces comento que nosotros podemos tener, por ejemplo, dos hijos, incluso que sean mellizos o gemelos que han nacido al mismo tiempo, han crecido en las mismas condiciones, con los mismos padres, todo igual, y uno desarrolla una herida de abandono y el otro no tiene para nada esa herida y en cambio desarrolla, no sé, herida de humillación, por ejemplo. O sea, es súper relativo. ¿De qué va a depender de la percepción individual de cada uno? Por ejemplo, si en una familia hay varios hermanos, si hay alguno que sea altamente sensible, el altamente sensible es mucho más probable que desarrolle esta herida. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la sensibilidad y con la emocionalidad que las personas PAS vivimos y sentimos todo. Entonces, luego, también, por ejemplo, nosotros podríamos hacer todo, todo, todo para darles lo mejor a nuestros hijos, pero al final ellos, por cosas que a nosotros jamás se nos hubiera ocurrido, acaban sintiendo abandono. Y ahí, claro, incluso, por ejemplo, yo me he encontrado trabajando en terapia, en una ocasión me tocó trabajar con una madre y una hija, donde la hija le reclamaba a su madre que se había sentido abandonada por ella cuando era pequeña. Y la madre decía, pero si yo estuve siempre en casa, siempre las atendía a ella y a la hermana, siempre estuve para vosotras, siempre preocupada de llevarles, traerles, hacer los deberes. Pero, claro, para esta chica, que ella era PAS, el que mamá estuviera siempre atendiendo cosas y haciendo cosas, ella eso lo vivió como abandono. Entonces, por eso es que es súper relativo. Al final, podemos evitarlo, podemos hacer lo posible desde nuestro mapa, lo que para nosotros representaría abandono, pero nunca vamos a estar seguros de no poder causarle esa herida a nuestros hijos. Lo único que sí podemos hacer es que si cuando los hijos van creciendo, detectamos que están sangrando por esa herida, es hablar con ellos y explicarles que lo que hemos hecho ha sido por su bienestar, porque era la forma que conocíamos, por lo mejor que sabíamos hacer en ese momento. Pero por eso que yo muchas veces explico que todos los seres humanos tenemos heridas de infancia. Aunque hayamos tenido las infancias más felices, siempre hay heridas. Bueno, a ver, tenemos más preguntas por aquí. A ver, a ver, a ver. Dice Nelly. ¿Cómo están, Nelly? Buenas tardes. La enuresis nocturna en los niños, ¿peinarse en la cama tiene que ver con ese miedo al abandono? Mira, hay que interés. ¿Peinarse o orinarse? Porque enuresis me suena más a orina o estoy confundida. A ver si me lo corriges, Nelly. Pero me parece que es lo de hacerse pipi en la cama, ¿no? En el caso de que sea lo de hacerse pipi en la cama cuando duermen, sí está relacionado con el miedo al abandono. ¿Por qué? Porque siempre el... Ah, ya. Orinarse en la cama. Bueno, ok. Siempre tiene que ver con... El pipi tiene que ver con marcar el territorio. Igual que los animalitos, ¿ya? Si os fijáis, los perritos, los gatos, bueno, todos los animales hacen pipi donde están marcando el territorio. Y los niños es una manera inconsciente de marcar el territorio, ¿ya? Entonces, efectivamente tiene relación con el miedo al abandono. Muy buena la pregunta de la doctora Nelly. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, a ver... Hola Pamela, dice Silvia. No he tenido una figura paterna como tal. No recuerdo un beso o abrazo de él. Mi madre fue maltratada y tuvo que criar a ocho hijos. Me he sentido siempre abandonada y rechazada. Y me ha causado... Ostras, claro. Debe haber otro mensaje que completa el anterior. Hay mucho dolor en mi vida. Sé que mucho de lo que me ocurre es por esto mismo y para colmo soy paz. Un abrazo y gracias por todo. Claro Silvia, fíjate que lo has mencionado clarísimo. O sea, si yo crezco sin una figura paterna y más encima mamá está tan ocupada criando tanto hijo y además preocupándose de alimentarnos y de darnos todo lo que necesitamos, sin duda ahí, sobre todo tú siendo paz, se genera esta herida de abandono porque en el fondo estás como abandonada entre todos tus hermanos sin poder tener una atención específica en ti o para ti. Entonces, eso debe de traerte muchas consecuencias en general en todas tus relaciones. Tú dices que te ha marcado mucho. O sea, es tal cual como lo estoy explicando, Silvia. Ahora, no nos olvidemos que todo esto se puede sanar y se puede trabajar. El primer paso, el primero y más importante es identificar que tenemos esto. Es saber de dónde nos viene este miedo a ser abandonados, entenderlo, pero sin juzgarlo. Es simplemente entenderlo porque cuando lo entendemos, comprender es aliviar, como dice Mariano Rojas Estapé. Cuando nosotros comprendemos las cosas, nos quita peso, nos quita carga porque la incertidumbre es la que mata. Cuando tenemos cosas más claras, ya es más fácil poder afrontarlos y de ahí hacer el trabajo de sanación. ¿Vale? Muchas gracias, Silvia. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Hola, Mari. Dice, puede ser que esté viviendo una situación con mi esposo que está en todo momento en el trabajo y está recién jubilado. Es como que me recuerda a cuando era niña, que apenas estaba en casa. O sea, es que es así tal cual como lo has descrito. Si, por ejemplo, cuando tú eras niña, papá no estaba nunca en casa, lo más probable es que inconscientemente te acabas juntando con un esposo, con un marido, que también vas a estar siempre fuera de casa. Porque tendemos a repetir los patrones que conocemos. Claro, si luego eso cambia de alguna manera, claramente también te puede afectar. Pero fíjate cómo has repetido pasar por la misma experiencia de sentir el abandono. A ver, ¿qué más nos dice Itzel? Dice, ¿es posible que mientras uno no gestiona la herida de abandono se haga más grande con el tiempo? Sí, de todas maneras. O sea, por eso es que es tan importante esto de identificar las heridas y comenzar a trabajar para sanarlas. Porque toda herida, esto es como cualquier herida que nos hacemos en la piel. Si yo me hago una herida y no me la limpio, no la curo, no le hago nada, la herida se va a empezar a infectar. Cuando se empieza a infectar, empieza a hacerse cada vez más grande y me va cogiendo cada vez más superficie. Con las heridas emocionales ocurre exactamente lo mismo. Porque después se me empiezan a ramificar. Es como que empiezan a tocarme una serie de otros temas que yo no tengo resueltos. O sea, todo lo que nosotros no resolvemos se expande. Ojo con eso. ¿Qué más tenemos? Elisa nos dice, ¿cómo apoyar a los nietos frente al divorcio de sus padres? Caramba, esto es un tema súper complejo. Primero, son los padres los primeros que tienen que hacer sentir a los hijos que quienes se han separado son mamá y papá, pero que en ningún caso han dejado de ser mamá y papá de los hijos. Esto es fundamental. Yo muchas veces explico que el que los padres se separen no necesariamente va a causar más dolor a los hijos que el que sigan juntos si están mal. A veces los hijos pueden llegar a estar mucho mejor con padres separados porque ya no están presenciando guerras, luchas o lo que sea que haya cada día o indiferencia, porque eso también el hielo mata. Pero sí es importante que si los padres se separan, papá siga presente y mamá siga presente. Es la manera de poder ayudarlos de momento. ¿Qué más tenemos? Rebe nos dice, ¿puede uno transmitir a un hijo ese miedo al abandono desde el embarazo? Absolutamente. Sobre todo si, por ejemplo, tú has tenido la experiencia de haberte sentido abandonada o de estar durante el embarazo viviendo la experiencia de haber sido abandonada por el padre de tu hijo, por ejemplo, o por tus propios padres. Cuando los padres, por ejemplo, te quedas embarazada jovencita y tus padres te rechazan y como que te echan de casa o te expulsan de la familia, eso se vive como una herida de abandono también y se lo vas a transmitir a tu criatura. De todas maneras. ¿Qué más tenemos por aquí? Rosa nos dice, pude reconocer mi herida de abandono que me llevó a aumentar mi energía masculina y ganar el amor de mi papá quien me había abandonado, pero hoy no sé cómo revertir esa situación. Mira, qué interesante tu pregunta, Rosa. Cuando tú te has polarizado en fortalecer o desarrollar más energía masculina para recuperar a papá, la mejor forma de reequilibrarte es que te reconcilies con la figura femenina que representa mamá para que puedas reequilibrar tus energías. Y esto aplica para hombres y para mujeres. Es súper importante que nosotros tengamos a mamá y a papá en el mismo nivel de reconocimiento, aunque papá se haya ido, o aunque mamá haya sido la madre más mala del mundo, ya maltratadora o lo que fuera. Necesitamos tener esas energías equilibradas, porque si no, nos pasa esto. Y en el desequilibrio nunca se puede vivir en paz. Yo te recomiendo que hagas eso. ¿Qué más tenemos por aquí? Shirley nos dice, recién me conecto, no sé si te lo has mencionado, pero las PAS tienden a ser evitativos. Esto va a depender, está buena la pregunta, fíjate, va a tener directa relación con la infancia y con los padres o cuidadores que hayas tenido. Si yo, por ejemplo, he tenido unos padres que no estaban, que estaban siempre ausentes, por las razones que fueran, mamá estaba siempre ocupada haciendo cosas o trabajaba fuera de casa, y papá también, y solo los veía por la noche, o a papá solo los veía los fines de semana, yo lo que me va a ocurrir es que voy a perder la... O sea, es como que no voy a desarrollar la experiencia de tener ese abrazo, ese cobijo, ese cariño, ese afecto, de tener presencia. Entonces, el día de mañana, cuando yo sea adulta y tenga una pareja, para mí lo natural, lo normalizado es vernos poco, y si nos vemos es un ratito. Eso es inconsciente. Entonces, cuando la pareja quiera estar más conmigo, yo voy a atender a decir, quita, 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 es que me estresas. De esa manera se desarrolla el apego evitativo. Tiene que ver más que con el ser paz, tiene que ver con la infancia que has vivido. Muchas gracias. Diana nos dice, Hola Pamela, yo tengo un caso extraño. No tuve figura paterna, sin embargo, mi mamá ha sido siempre mi mamá y papá, pero ha sido sobreprotectora conmigo. Soy su hija, su única hija, igual siento abandono. Claro, porque no ha estado papá. Por mucho que mamá haya sido mamá y papá, que eso nos ha pasado a todas las madres que nos hemos separado o divorciado, nos hemos quedado con nuestros hijos solas, que tenemos que sí o sí hacer la figura de madre y padre, pero jamás vamos a poder sustituir a la figura de papá. Nunca, es imposible. Por eso que se genera esta herida de abandono. O sea, es porque papá no estaba. Gracias Diana. Priscila dice, Las heridas se pueden trabajar en forma autónoma si no tengo la posibilidad actual de acceder a un terapeuta. Todos los días trabajo en mí haciendo diversas actividades y escuchando contenidos nutridos. Esto ayuda muchísimo, Priscila, de todas maneras. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué muchas veces se recomienda, o sea, siempre se recomienda ver de buscar algún tipo de apoyo, aunque sean grupos de apoyo? Porque cuando nosotros estamos, es como cuando nos miramos frente al espejo. Por más que yo me gire y me ponga de costado y trate de mirarme no sé cómo, nunca voy a acabar de verme la parte de atrás o la espalda. No puedo, no puedo vermela. Necesito de otros espejos. Y los otros espejos son las personas que me dicen, Oye, mira, aquí tienes una manchita y acá tienes un agujerito. Por eso es la recomendación de siempre buscar apoyo terapéutico. Pero el apoyo terapéutico lo puedes encontrar también en grupos, en grupos de apoyo, grupos de terapia. Por ejemplo, los talleres que nosotros hacemos aquí en el canal YouTube, que son a un precio muy, muy alcanzable, precisamente para todas las personas que no tienen la posibilidad de hacer terapia individual, trabajamos todas las heridas. En el taller de sanar heridas de infancia hemos estado durante todo este año trabajando en cada taller una herida diferente. Así que esa es una opción que también te puede servir. Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa en el tiempo de preguntas para pasar a la sección de las noticias de interés. Y después seguimos con las otras preguntas. Noticias de interés con Marc Fernández. A ver, Marc, si aparece por ahí. Hola, hola. Uy, qué pequeñito, qué pequeñito que salgo. A ver si nos lo cambian ahora. Muy buenas tardes. Buenos días, buenas noches. Según para dónde estéis. Hola, Pamela, ¿qué tal? Hola, Marc. Muy bien. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí ya como dije la semana pasada, este iba a ser un reto encontrar noticias que pudieran ser pues un poquito llamativas y que nos causara impresión a la audiencia. Pero bueno, pienso que lo he podido conseguir. Ahora ya esperemos que los comentarios nos marquen el éxito o el fracaso de la aportación de hoy. Vamos a ver, voy a sacar mis anotaciones y voy a empezar por decir un tema que cuando hablamos del miedo al abandono, como bien estás enfocando el programa de hoy, estamos hablando de heridas emocionales y estas han sido objeto en diversas investigaciones y en áreas como la psicología del apego, la psicología clínica y el desarrollo emocional. Así es. Entonces, por ello, me he atrevido hoy a compartiros dos teorías como la teoría del apego y el miedo al abandono de John Bowley con la teoría llamada apego y pérdida. El padre de la teoría del apego, la apego hubo. Exactamente. Bueno, comentar a los oyentes que vamos a poner todas las, digamos, referencias en la descripción del directo para que puedan también tener a su alcance estas pequeñas investigaciones que vamos haciendo en el canal. Bueno, comentaros que esta teoría del apego y el miedo al abandono de John Bowley habla sobre que es fundamental para atender el miedo al abandono postuló que las primeras relaciones que formamos con nuestros cuidadores primarios tienen un impacto significativo en cómo experimentamos el mundo especialmente en nuestras relaciones. Según su teoría, un niño que no recibe un apego seguro, Pamela, en sus primeros años podría desarrollar un miedo persistente al abandono y dificultades para confiar en los demás. Sí, sí, la cual, la cual. Así que eso es esta primera investigación, este libro de la teoría del apego y el miedo al abandono. Luego he encontrado, hurgando un poquito más en este tipo de investigaciones o de temática, donde hablamos del miedo al abandono y las relaciones románticas. Claro, como bien has dicho antes, el miedo al abandono se nos puede manifestar de diferentes formas en la edad adulta, ¿verdad? Así es. En este caso, Simpson Gelfry escribe la influencia de los estilos de apego en las relaciones románticas. En este estudio explora cómo los estilos de apego influyen en las dinámicas de las relaciones románticas, especialmente en la manifestación del miedo al abandono. Las personas con apego ansioso tienden a interpretar el comportamiento de su pareja de manera negativa y exagerada, viendo señales de abandono en situaciones triviales muchas veces. Y esto puede generar ansiedad, celos, dependencia emocional en lo que son las relaciones amorosas. Así es. Este es un tema que lo hemos visto muchas veces desde distintos enfoques. Pero es esto, son las muchas caras que tienen la teoría de abandono. Exactamente, exactamente. Y por último, bueno, aquí tengo otro, es que me he lanzado a la piscina y he ido recopilando mucha información. ¿Tenemos tiempo, Pamela, para poder hacer un apunte más? Muy interesante. Además, que van a poder verlo después si les queráis, podéis ver los enlaces abajo en la descripción. Así que venga, compártenos más cosas interesantes. Adelante. Vínculos entre el miedo al abandono y la soledad. Yo creo que esto es muy interesante porque en el canal muchas veces hablan los oyentes sobre lo que es esa sensación de encerrarse, de recluirse, ¿no? Entonces, en este caso, John Capiocho y William Patrick hablan sobre, exploran como la soledad, como una experiencia psicológica profunda y identifican sus raíces en el miedo al abandono. En esta investigación, la soledad puede surgir no solo como la falta de relaciones, sino también del temor a no ser querido o valorado, lo cual está profundamente entrelazado con el miedo al abandono. Su investigación resalta cómo el miedo al rechazo y al abandono puede tener efectos negativos en la salud mental y física. Claro, exacto, porque así es como se van desarrollando estas enfermedades físicas que ya lo hemos visto también en muchas ocasiones. En este caso, la referencia del libro es Soledad, la naturaleza humana y la necesidad de conexión social. Exactamente. Pues muy bien, muy interesante, Marte. ¿No tienes algo más? Sí, por último, esta es una noticia que sale en prensa, y me ha parecido muy interesante, lo hemos comentado antes y dice así, los expertos en psicología explican el FOMO. ¿FOMO? ¿Qué es FOMO? El FOMO. ¿Qué es FOMO? A mí también me ha llamado la atención. El FOMO es el acrónimo de Fear of Missing Out, es decir, miedo a perderse algo. Vamos a explicar qué es FOMO y a qué está haciendo referencia y por qué lo saco con la noticia del abandono. Cuando hace referencia al miedo a perderse, algo, en este estudio halló que individuos que reportan niveles elevados de FOMO de manera consistente, tienen niveles bajos o más bajos, mejor dicho, de competencia, de confianza en sus propias habilidades, en sus propias capacidades, en, digamos, que tienen niveles bajos de autonomía, conexiones consigo mismo. ¿Y qué significa esto del FOMO? Significa, para que entendamos, significa, miedo a perderse algo a nivel de situaciones sociales, por ejemplo, que los amigos hayan quedado y yo no haya, no esté yendo, que me entere por las redes sociales con fotografías que han salido y no me han dicho nada, aunque tuviera otros planes, aunque no hubiera ido. Ese FOMO viene a representar la ansiedad que genera el no ver, no pensar que se está perdiendo el estar ahí. Mira, qué interesante. Me imagino que está muy relacionado con las redes sociales. Las redes sociales se están potenciando mucho. De hecho, este acrónimo, este concepto de FOMO se genera en las redes sociales. Viene de ahí. Es bastante, digamos, que novedoso. Este término para hacer referencia al miedo a perderse algo relacionado con el tema social. Por lo tanto, los adolescentes son, digamos, que el target público de espectro de personas más susceptibles de estar padeciendo esto que llamamos FOMO. Como sabemos... Sí, se está más enfocado en la juventud, en gente que nació con las redes sociales que nosotros no nacimos casi que ni con el teléfono. Sí, pero aunque se haya podido digamos que las redes sociales están ayudando mucho a que esto esté muy, digamos, muy latente, muy potente, dado que evidentemente, constantemente se está mirando el WhatsApp, estás mirando las redes sociales, etcétera. Y si ves la fotografía del grupo que están haciendo alguna actividad y aunque yo tuviera otros planes, tengo la sensación o puedo tener la sensación de esto se trata, de que me lo estoy perdiendo, ¿no? Y si me lo estoy perdiendo pues a lo mejor es que no me quieren, no quieren que esté yo, vete tú a saber qué puede pasar por la cabeza de cada uno. Pero no te equivoques, no nos confundamos, no solo pasa a los adolescentes, los adultos también podemos estar sufriendo ese miedo a perderme algo, a no estar ahí, ¿no? no estuve en la reunión de amigos, no pude ir a la juntada para ver el partido, si no estoy o no me han dicho o no han querido quedar, etcétera. Exacto. Mira, interesante, me ha encantado esto último que nos has comentado, me parece una noticia interesante de leer y de tomar atención. Así es. ¿Dónde estamos cayendo también cada uno de nosotros sin darnos cuenta en esto del FOMO? Así que, bueno, pues a ver qué opinan nuestros seguidores y aquí lo dejo. Hasta la próxima semana vamos a ver qué podemos traer de interesante. Venga, muchas gracias, Marc, y como siempre, muy interesante todas las noticias que me trae Marc Fernández. Ya sabéis, Marc también es de la causa del equipo. Gracias, Marc. Ok, tan buenísima, me gustó mucho, sobre todo esto del FOMO, es como para prestarle atención chiquillas y chiquillos. A ver, vamos a, nos toca el libro. El libro que os traigo hoy es, a ver si me lo pueden mostrar ahí en pantalla, se llama Del abandono a la sanación de Susan Anderson. Este libro a mí me ha gustado muchísimo porque ella, además de ser una terapeuta con muchísima experiencia, habla como con mucha profundidad en el impacto emocional que produce el abandono en la infancia y ella define lo que ha llamado las cinco etapas del abandono. Así como se habla de las cinco etapas del duelo, ella habla de las cinco etapas del abandono, también hace muchas alusiones a descubrimientos que se han hecho en neurociencia acerca de cómo se puede el cerebro puede activar mecanismos para la curación, que uno de estos es la resiliencia, un concepto que acuñó Boris Sirulnik, está muy interesante y por supuesto también va compartiendo muchos casos, como ella es una terapeuta de muchísimos años de experiencia, va compartiendo casos de ejemplos, está buenísimo, yo os recomiendo este libro de Susan Anderson, del abandono a la sanación. y muchas gracias, ahora vamos con el cuento, el cuento, hoy he cambiado de libro, nos vamos con este otro libro que también lo he leído unas cuantas veces, cuentos de sabiduría para almas inquietas, se llama. Entonces, el cuento de hoy es un cuento que también se conoce como los tres filtros de Sócrates y dice un joven discípulo del filósofo llegó a casa de este y le dijo maestro un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia un momento lo interrumpió el filósofo ¿ya pasaste por los tres filtros lo que vas a contarme? ¿los tres filtros? sí, el primer filtro es el de la verdad ¿estás seguro de que lo que me quieres decir es absolutamente cierto? no, lo oí contar a unos vecinos al menos lo habrás hecho pasar por el segundo filtro que es el de la bondad ¿eso que deseas decirme es bueno para alguien? en realidad no, al contrario ajá por lo menos lo habrás pasado por el tercer filtro ¿no? el filtro de la necesidad ¿es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? a decir verdad no entonces dijo el sabio sonriendo si no sabes si es verdadero si no es bueno ni necesario sepultémoslo en el olvido está muy bueno ¿por qué a mí me ha gustado bueno este cuento yo lo conozco hace muchos años pero ¿por qué lo he relacionado con el tema del día de hoy? porque yo he observado en mi experiencia terapéutica que muchísimas muchísimas veces si no la gran mayoría de casos las personas que tienen esta herida de abandono es porque han interpretado las acciones o dichos o omisiones de los padres entonces lo que yo os propongo a partir de esto es hacer algo súper distinto que es quienes tengáis la posibilidad de hablar con mamá y con papá y si tenéis esta herida que todavía os sangra es simplemente preguntarles ¿por qué no te dieron esa atención o por qué no estuvieron contigo o por qué se fueron? porque a veces detrás de cada acción que a nosotros nos ha herido también hay otra herida que sangraba en mamá y en papá y el hecho de conocer su versión que no está ni filtrada ni interpretada por nadie más nos puede ayudar a nosotros a comprender y a aliviar nuestro dolor ¿ya? esa era un poco la razón y la moraleja de este cuento de por qué quise compartiroslo bueno nos quedan unos minutitos más de tiempo de preguntas bueno entre medio recordaros que estamos ya avanzando hacia el final del programa Reinvéntate de Sensible Invencible un programa de ocho semanas especialmente para personas altamente sensibles y que estamos programando la siguiente edición para fines de octubre ¿ya? quienes les interese quienes queráis participar quienes queráis apuntaros podéis contactarnos desde la página web pamelajaragomes.com a través del chat del whatsapp que hay en la misma página web o del formulario de contactos ¿ya? quienes os interese están abiertas las inscripciones para que os apuntéis al programa Reinvéntate de Sensible a Invencible especial para paz bueno nos quedan algunas preguntitas por aquí a ver al backup si tenemos preguntitas para mostrar ahora nos dice ¿cómo ayudar a un hermano que tiene más profundas las heridas de abandono y es paz y rechaza la ayuda? entonces no puedes hacer nada no nos olvidemos que solo se puede ayudar a quien pide ser ayudado cuando una persona no quiere ser ayudada hagas lo que hagas no vas a poder porque no está en tus manos y no es el camino de tu alma es la del otro otra cosa es que tú quieras sanarte y sanar porque para que te afecte tanto y quieras ir a ayudar a este hermano observa donde se te refleja a ti esta herida es tu espejo muchas gracias ahora ¿qué más tenemos por aquí? Jaime buenas tardes Pamela siento que tienes un alma muy bonita muchas gracias ¿haces regresiones a otras vidas anteriores? no eso yo no lo practico como dentro de la terapia he ido para que me hagan eso sí pero yo no lo hago yo lo que sí trabajo a nivel terapéutico de terapia individual es con técnicas que son muy parecidas a las constelaciones familiares eso sí lo trabajo en terapia pero no no hago regresiones porque casi todas las sesiones que hago además son online todavía no no tengo esa esa expertise para hacerlo muchas gracias por la pregunta igualmente Jaime ¿qué más nos dice? bueno antes de leerte Jorge recordar que ya está el enlace para quienes queráis aparecer en el directo ahí en la tantalita y podéis hablar y preguntar directamente está el enlace puesto para que podáis conectaros ahora sí la pregunta de Jaime o sea de Jorge Jorge cuando uno como paz y por ciertas heridas trata de evitar mucha actividad social ¿puede no ser adecuado como paz ¿cuán social podemos ser para no quedarnos como ermitaños? está muy buena tu pregunta Jorge las paz tenemos una tendencia irrefrenable a aislarnos y a quedarnos como dices tú como ermitaños pero es súper importante que nos relacionemos así sea que vayamos con tapones en los oídos a lugares ruidosos es fundamental la interacción con otras personas ¿ya? entonces yo os animo sobre todo a las personas paz que estáis conectadas que veáis la o sea de tener por lo menos por lo menos una interacción semanal con otras personas ¿ya? lo mismo quienes trabajáis en casa tratar de salir por lo menos un par de veces a la semana a relacionarse con otras personas ¿vale? bueno muchas gracias ahí está apareciendo está apareciendo en pantalla el enlace para que os conectarais por si acaso ahora nos dice Pamela ¿cómo ayudar a mi hermana que tiene más profundas heridas? ah ya habíamos visto la pregunta de Abla que había dicho que no se podía si no quería ¿qué más tenemos? aquí Pamela ¿tienes algún tip para equilibrar la significancia de mamá y papá así papá ya no esté en este plano terrenal? fíjate que la pregunta está buenísima Diana porque además es está la respuesta está en el origen si no hubiera habido esta esta presencia de papá esta aportación de papá tú no estarías aquí ¿ya? o sea la relevancia está desde el origen mamá y papá han sido igual de fundamentales en la creación de tu experiencia vital entonces a partir de ahí puedes equilibrarlos ya solamente con eso o sea el solo hecho de que papá haya dado haya aportado con la mitad de su genética para que tú vivas se justifica en sí mismo ¿ya? ahí nos están mostrando el enlace para quienes queráis participar venga ¿qué más tenemos? ¿alguna otra preguntita por aquí? Miriam nos dice mis hijos son gemelos y adoptados llegaron a mí con siete meses pueden haber sentido pueden haber sentido esa herida absolutamente yo esto lo he comentado alguna vez anterior que todos los niños adoptados o dados en adopción todos 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 tienen muy marcada esta herida de abandono por lo que explicaba hace un rato atrás los niños cuando recién nacen hasta más menos los tres años de edad comparten su campo emocional y energético con mamá por lo tanto si tú separas a los niños de la madre biológica la madre que los parió estás desmembrándolos por así decirlo entonces sí o sí van a tener esa herida mira aquí tenemos a una persona que se animó a ver si nos la hacen aparecer en en la pantalla Rosa Rosa encantada encantada la verdad muy contenta de haberte encontrado sí sí feliz porque como que me cerraron muchas cosas o encontré la información que me permitió dar claridad a muchas situaciones te encontré a través de tiktok te hice una pregunta por ahí me dirigiste acá y totalmente agradecida y ahora estoy en el trabajo aprovecho un ratito que justo se fueron todos los jefes yo bueno me meto al vivo porque también quería agradecerte y contar esta experiencia de de haberme reconocido no sé si tanto como paz pero si esto de certificar un poco esta herida del abandono y que te comenté con respecto a mi papá que siempre fue mi ídolo y totalmente negado que todo lo que siempre culpaba mi vieja pobre vieja se dice acá en Argentina mi mamá de todo un poco lo que me costaba y después bueno me fui dando cuenta de que no era tan así me dice tanto 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 lo amé que tanto tanto lo tapé no es que justamente ella lo único que hizo fue ocultarme los ojos así que bueno eso y yo te había comentado después que escuché la parte de la de las noticias que me llamó la atención del FOMO era que mencionaron que también como que me sentí relacionada porque junto con esta herida del abandono obviamente tengo la del rechazo y aceptación que bueno me voy de mambo por miedo a todo viste a esto de quedar afuera de que no me quieran de que no me aven de que no me acepten pues ahí tienes algo para trabajar si es que estoy en la etapa en que me doy cuenta lo que tengo pero no encuentro la forma o no me hago cargo quizás de decir como decías vos recién sé que tengo que empezar a abrirme a salir a hacer algunas actividades y lo sé y sin embargo me sigo recluyendo y lo sigo no haciendo trata si trata si trata de de apuntarte en talleres en talleres cada semana tres veces al mes tres veces al mes digamos hay dos de paz hay dos de paz y uno de paz ahí te puede ayudar ahí te puede ayudar por tu terapia en YouTube claro entonces hay que encontrar buenas herramientas buenas herramientas si si me imagino que si bueno también hay una como una negación viste que pasa decir yo sé que es ahí el texto de la herida cuando hablas de la herida de la infancia que decías si uno no la cura se hace más grande yo como ejemplo porque a mi me llamó siempre mucho la atención desde que me llegó el primer título de las heridas de la infancia tengo uno como sanar las heridas y las heridas de Isabel no me acuerdo ahora la autora y bueno y siempre pensé eso de de las heridas viste de decir bueno duele hacerse cargo de la herida duele porque la sanación duele viste tirarte las primeras curaciones de cualquier herida duele entonces bueno hay que animarse y estoy en esa etapa vale vale ay me pasa si es muy rosa que no se escucha ay ostras ya no sé si no sé más ay ah se escucha con eco se escucha con eco bueno con eco puede ser ya rosa rosa igual seguiremos participando gracias 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 eso bueno qué bonito tener aquí a rosa presente a ver a ver a ver ya vamos vamos con a leer un par de preguntitas más mientras vamos terminando ya a ver qué más tenemos por aquí Sonia nos dice todos los seres humanos tenemos heridas de infancia o hay personas sin estas heridas todos los seres humanos tenemos todos absolutamente todos no hay quien se salve porque o se nos han desarrollado por nuestras propias experiencias en la infancia porque como decía al principio tiene que ver con la percepción como yo percibo algo nada más que eso da igual la intención con la que lo pudo haber hecho mamá o papá si yo lo interpreté o lo percibí como rechazo abandono humillación traición lo que fuera ya se me genera la herida y además ya sea si aún así he tenido una infancia perfecta maravillosa lo más probable es que mamá y papá hayan tenido sus cositas y eso se transmite y se transmite a través de sus acciones o sea mamá y papá tarde o temprano acaban proyectando en los hijos sus propias heridas y de ahí para atrás los abuelos bisabuelos y todos para adelante ¿ya? así que no hay quien se salve a ver tenemos alguna otra por aquí me parece que estoy teniendo problemas con mi abuelo dame un segundito a ver si puedo arreglar algo esto de estar aquí en directo pues no no puedo cambiar nada vale dice Silvia dice el miedo al abandono puede ser que no confíe en casi nadie me cuesta mucho confiar y hoy en día tengo pocas relaciones con personas excepto con mi marido e hijo absolutamente otra de las consecuencias justamente que tiene la herida de abandono Silvia es la dificultad que tenemos para confiar en las personas se nos hace muy 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 difícil confiar ¿por qué? porque si me han abandonado las personas que se suponía que tenían que estar para mí al 100% ¿qué confianza puedo tener yo de que cualquier otro ser humano vaya a estar ahí y no me vaya a abandonar también? así que sí está directamente relacionado ¿qué más tenemos? el FOMO me resonó en la herida del rechazo aceptación ¿no? está sí está muy directamente relacionado con esa rosa el FOMO nos asocia con el sentirme excluido apartado rechazado del grupo del entorno y la aceptación está de la mano con el rechazo siempre va de la mano con el rechazo así que así es ¿qué más tenemos? dice Nelly la mayoría de pacientes que sufren de asma y alergias tienen esta herida de abandono ¿es mi impresión? ¿o sí es más común en ellos? claro mira qué interesante Nelly es doctora por eso que son muy interesantes sus preguntas lo que ocurre con los pacientes que sufren asma y alergia que de hecho el asma está relacionado con los pulmones y el significado de fondo de la emoción que hay detrás es aquí no puedo respirar ¿ya? este aire o este ambiente no es tóxico no es sano no siento que me falta el aire para vivir o sea según cuál sea por ejemplo si mamá y papá se están discutiendo siempre o si estoy siempre solo o sea en cualquiera de estos contextos donde hay abandono emocional físico psicológico el tipo que sea se manifiesta muy claramente el asma y las alergias sobre todo si son por las vías aéreas o cutáneas de piel dérmicas también está directamente relacionado con eso así que sí tenía sentido Nelly veamos Sonia nos dice las heridas de la infancia influyen en la inclinación sexual que se desarrolla en sí mismo esto a ver la inclinación sexual está más relacionado con las energías masculina y femenina de mamá y papá sí indirectamente tiene que ver con las heridas de infancia por ejemplo puede suceder que si yo he tenido un padre demasiado estricto demasiado como agresivo violento y yo soy varón yo soy hombre si yo rechazo totalmente la energía esa energía masculina agresiva violenta voy a tender a polarizarme a la energía más femenina y me puede suceder lo mismo por ejemplo si yo hija tengo un padre que solo le gustan los hijos varones y pasa de mí no me presta nunca atención no está nunca por mí yo voy a tender a masculinizarme buscando el apoyo de papá son algunas consecuencias no significa que siempre suceda pero puede ocurrir lo mismo que las madres que son muy muy maltratadoras con los hijos pueden o sea que son como castradoras de los hijos pueden generar también esta misma situación consecuencia pero es relativo al final a ver vamos a leer dos preguntitas más y cerramos Jorge nos dice Pamela ¿crees que el universo me enseñó a lidiar con la vida de abandono desde que para saber cómo aislarme cuando sea adulto pasa lo que pasa es que nosotros cuando somos niños altamente sensibles desde ahí empezamos a esta tendencia a aislarnos pero es como ¿qué fue primero? si el huevo o la gallina yo creo que al final está relacionado si yo soy súper sensible desde niña y sufro porque me voy sintiendo apartada rechazada no comprendida voy a tender a aislarme a mí me pasó eso mucho cuando era niña yo me metía en los libros yo a los 12 años me leía un libro cada dos días y prefería leer que no salir a que me dejaran de lado es un instinto a ver y vamos con la última preguntita yo pido disculpas por el audio que no se escuchaba bien a quienes no lo hayáis escuchado bien o en la grabación si después no se escucha bien lo siento no hemos sabido cómo gestionarlo a ver y Sonia nos dice FOMO miedo a perderse algo en situaciones sociales interesante crea ansiedad de perderse lo último en algo y yo no lo supe tal cual es la revisión constante a las redes ver qué está pasando eso mismo es que es súper interesante Sonia lo que nos explicaba Mark antes porque de alguna manera como él decía ya no solamente le pasa a los adolescentes yo por un momento había pensado que era más de adolescentes pero ahora haciendo un poco más de repaso de los casos que yo trabajo en terapia me encuentro con muchísimas personas adultas que me dicen que de repente se dan cuenta que se han pasado tres horas mirando las redes sociales y tres horas en que no han hecho absolutamente nada más esto es algo súper serio súper súper serio que hay que tener cuidado de no caer en eso ¿vale? así que bueno como teníamos tantas preguntas no llegamos a responderlas todas como siempre digo si alguien quiere o quiere proponer algún tema de algún para hacer directos o para hacer vídeos tenéis todas las opciones para dejarnos ahí las propuestas sugerencias podéis dejarlo a través de la página web pamelajaragomas.com en el chat en comentario o sea en el formulario para enviar un comentario o a través del mismo YouTube en los comentarios de YouTube nosotros los leemos no alcanzamos a contestarlos todos porque nos llegan muchísimos cada día pero en la medida que podemos vamos contestando así que y por supuesto a quienes os interese y queráis hacer terapia o queráis saber en qué consiste en la terapia individual podéis solicitar sesiones informativas son gratuitas son de 20 minutos en mi página web pamelajaragomas.com hay un botón que dice reservar sesión informativa y podéis solicitar la sesión esa no tiene coste para saber cómo se trabaja toda esta terapia individual así que bueno muchas gracias a quienes no hayamos podido contestar vuestras preguntas nosotros después las leemos igualmente y todo lo que nos parece de interés lo tomamos en consideración después para las siguientes cosas que vamos haciendo os invito a que suscribáis a mi canal darle a la campanita darle like compartir si os parece interesante los contenidos y unirse a las membresías para participar de los talleres grupales que hacemos tres veces al mes y nos vemos la próxima semana gracias a todos adiós